Las 3 y 8 minutos de la tarde, si nos escuchan en directo, bienvenidos una semana más a Fútbol Es Radio. Hoy, aprovechando que tenemos un nuevo parón por las elecciones, compromisos internacionales, lo que vamos a hacer es dividir el análisis de lo que ha sido esta última jornada en dos días. Estoy innovando. Hoy, lunes, vamos a analizar lo que pasó ayer domingo. Y mañana martes vamos a analizar lo que pasó el sábado. Como Isidoro San José va a estar el martes y va a poder hablar del Madrid, pues todos contentos, incluyéndome a mí, porque no iba a analizar al Real Madrid sin Isidoro San José. Hola, Isi. Muy buenas tardes. Para que luego te quejes de... Me parece así. Programas a medida, como te quejes. Que viene Isidoro, hablamos de otra cosa. Que no viene Isidoro del Madrid. No, mañana vienes. Es que ya se me ha olvidado mañana lo del Madrid. Jaime Hogarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Y director, del primer palo. Director, buenas tardes. Estás más moreno que Quique Guas, macho. Es una cosa de verdad. ¿Dónde te metes? Tiene mejor color. Son temas de trabajo, aunque te parezca mentira. Luis Herrero y tú, ¿os van a dar el premio al empleado moreno del mes? Empleado moreno. Es mejor que salga a la calle a ganarnos el sustento. Y tú estás muy blanquito, en cambio. Claro, pues yo no paro de trabajar. Pero estos señores no paran de jugar al golf, de Castellón, de La Plana. Perito moreno. Claro, no. Son partidos de los veteranos. Lo metes ahí en el paquete y vete tú a saber. En fin, bueno, iremos a otro asunto. ¿Quieres pelea o qué? ¿Cómo? Es que sí quieres pelea. Me fastidia ver a gente. Bueno, pues vete tú, sal a la calle, búscate la vida como lo hacemos los demás. ¿No habías coincidido hasta ahora o qué? Hace tiempo. ¿Y le he saludado y se ha asustado? Es que no se puede contar lo que me has hecho. Me ha asustado. Es verdad que con el tiempo que tenemos, pues se puede llegar a octubre con este color. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Simplemente paseando a los nietos por la calle y todo, jugando con ellos. Ese color no es de pasear a los nietos. María Trisa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos claro, yo creo que ha sido una jornada polémica, ¿no? Sí, marcada. Polémica, con los árbitros siendo protagonistas una vez más. Para variar. Así que la pregunta de esta tarde va enlazada con la jornada esta, la jornada pasada, y también con los árbitros. Queremos saber si nuestros oyentes, a pesar de que solamente llevamos nueve jornadas de liga, están ya hartos. Tienen sensación de hartazgo en relación al arbitraje. Así que ya saben que en el número de teléfono 693-70-1481, 693-70-1481, pueden contestar a esta pregunta. Y además entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. Yo me incluyo, ¿eh? Si están hartos, se queda un ratito, ¿eh? No estoy harto, pero estoy cada vez más perdido, despistado, y por lo tanto, pues cada vez estoy más confuso cuando intento ver y comprender lo que pasa en cada partido, en cada jornada. Vamos a comenzar por el último partido, que fue un precioso, porque fue precioso, el Granada Fútbol Club Barcelona, y con la polémica que hubo, que al final fue el gol anulado a Joe Félix, que pudo ser el 2-3. Xavi Hernández no lo entendía, pero yo creo que si hubiera sido al revés, lo habría entendido, ¿no? Es decir, que Xavi no lo entiende cuando le perjudican, pero cuando le benefician, lo entiende. Xavi Hernández. Sí, sí, está claro que interfiere en la jugada, por eso lo anula, porque no hay más. Pero ¿interfiere a quién? No, si el balón va ahí igual, no interfiere a nadie, no molesta a nadie. Madre mía, Xavi, ¿interfiere al portero? Bueno, tenemos una ventaja, yo creo que tenemos una ventaja, no solo en lo que respecta a Xavi, que es que ya no nos creemos nada, o sea, sabemos que están mintiendo. Fíjate lo que acabas de decir. Es decir, no entendería... Pero perdona un poco, Juanma, dice una cosa que a mí me da rabia, porque dices, ¿a quién interfiere? No, 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 porque el sonido sigue. Y entonces el periodista le dice, no, lógicamente el árbitro lo que dice es que interfiere al portero. Ah, al portero, pues no sé, tal, o sea, él no va, vamos a ver, ya nosotros partimos de la base de que ya no nos creemos nada, y digo una cosa, hacemos bien en no creernos nada. Es decir, Xavi va a mentir siempre. A Xavi, si le conceden un gol en fuera de juego, va a decir que, bueno, los árbitros hay que tener mucho respeto por esa profesión. Y otras veces nos ha tocado a nosotros, y si le pasa lo que ayer, no lo va a entender nunca. Bueno, y ese es el 99% de los casos. Luego te encuentras con Ancelotti, que habla muy poco de estos temas, pero... ¿Pero qué pensaste tú cuando anularon el gol a Camavinga por fuera de juego? ¿Que estaba bien anulado o mal? El gol a Camavinga, ayúdame. En el derbi. En el derbi, o sea, el gol que anulan por influencia de Rüdiger en la jugada. Sí que es lo mismo que ayer con el de Serrano. Mira, yo, es que prefiero no entrar en ese debate. Yo creo que, como por ejemplo, perdonadme, que pase a otro asunto. Como por ejemplo, el asunto de la inmigración ilegal. No es una cuestión... No, tiene hilazón, lo voy a hilar. Como el mismo tiempo que la inmigración ilegal no es una cosa del gobierno italiano que tenga que proteger la isla de Lampedusa o nosotros, la isla del Hierro, sino que es una cuestión global. Este problema que tenemos con que no entiende nadie nada, no es una cuestión española. Es una cuestión de que tienen que sentarse y decir, oye, mira, vamos a simplificarlo todo. Porque claro, sí, la gente que va a los campos no lo entiende. Si los exfutbolistas no lo entienden, si los entrenadores no lo entienden, si los árbitros muchas veces tampoco lo entienden, porque llevamos abogando por la unificación de criterios 50 años y no hemos llegado a ninguna conclusión, chico, esto aleja a la gente del espectáculo del fútbol, yo creo, ¿no? Cuando tú no entiendes una cosa, dices, joder, yo quiero entender por qué. Entonces, no lo sé. ¿Qué diría en el caso del gol anulado a Cavavinga? Pues como soy madridista, diré que está mal anulado, ¿entiendes? Y ayer, como es del Barça, diré que está bien anulado. Criticas a Xavi cuando tú eres igual. No, pero luego es que me llama mucho la atención una jugada, no sé en qué partido fue, me parece que fue en el partido del Celta de Vigo, en el que le muestran tarjeta roja a un futbolista. Este fin de semana, dices. Sí, este fin de semana. A Domingos Duarte. A Domingos Duarte, porque saca la pierna... ¿Larsen? No, William José. Pero tú estás hablando de otro partido. No, no, William José saca la pierna con Betis. Eso es, ¿de quién jugó Betis? Da una voltereta entera a la vez. Eso es. Y le da un poquito en la mano. Eso es. Le da un poquito en la mano y el futbolista cae como fulminado por un rayo. Sí, sí, sí. Es que, claro, es que ha provocado que expulsen a... Claro, bienvenidos al club, los jugadores mienten, exageran. Pero esa roja, yo creo que el VAR tendría que haber entrado, porque es evidente que no es tarjeta roja, que no le ha hecho nada, que está dando una voltereta y le da una patada sin querer. Partimos de una ventaja, y ya me callo. Una patada, le da un golpecito. Todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Todo el mundo va a su interés y nadie entiende nada. Entonces, pues me imagino que esto, a final de temporada... La parte que no entiende nada es donde nos equivocamos. Porque para empezar la conversación, primero, con lo que dices, que bueno, siempre hay colores, que van a ver las cosas según te afecte a ti. Cada vez se pierde más un poco ese concepto un poco independiente de ver las cosas. Y también nos olvidamos de otra cosa que es clave, que es que esto es una cosa de errores. Que es que es el árbitro del VAR y no el del VAR, como si el del VAR fuera un ser superior. Pero es que se supone que el VAR apareció para evitar que hubiese este tipo de errores, que es tecnología. Pero tú acabas de decir, no, si la norma es muy clara, interfiere en el portero, o sea, para ti está clarísimo. Para mí está clarísimo, como los penaltis del Calderón, vamos, del Metropolitano, pues el de ayer está bien anulado. Entonces, también está bien anulado el gol a Camadenca. Pues también, sí, sí, que no lo diga el gol. No lo va a decir él, pero es así. Eso sí. No, Isidoro. Es que estamos analizando jugadas puntuales, cuando yo creo que Juan me ha estado diciendo que es verdad. O sea, aquí no entiende. Pero no se van a poner de acuerdo. Absolutamente no entiende. No, pero si no se trata de ponerse de acuerdo. Primero, tienes que saber que una norma, cómo es y cómo aplicarla. Eso lo más claro tiene que ser cómo es la norma. A partir de ahí las interpretaciones son libres. Pero para eso está el VAR. O sea, en la expulsión que estáis contando vosotros, si entra el VAR, no puede haber expulsión. No puede haber expulsión. No, pero el VAR entra, el VAR es... Entra en estas jugadas de expulsión o de gol. Pero la última decisión la tiene el árbitro del campo. El VAR está para ayudarle. ¿Para qué queremos el VAR? Bueno, pues para ayudar al árbitro del campo, si no ha visto alguna cosa. Pero fíjate que hay una ley no escrita. Digo que no es escrita porque no... El 90% de las veces le dan la razón al del VAR. Eso es, porque no aparece ningún texto en la que cuando te llama el VAR, tú apoyas lo que te dicen desde arriba. Hombre, muy mal lo tenemos que tener si el que está arriba con una imagen que puedes repetir 40 veces, cuando te llama, no te llama con la seguridad de que te está llamando porque haya habido. O te está diciendo, mira, en el de ayer que fue muy bueno, en el del Atlético de Madrid. No, no, es que a eso quería ir. Atlético de Madrid, ¿qué haces? Vamos por partes. Vamos primero con el VAR porque no quiero pasar por alto del partido en sí. Bueno, vale, pero que ahí le llaman... No, dejadme decir una cosa sobre el fuera de juego. Porque yo lo estaba viendo en la tele y yo pensaba, digo, bueno, pues existe... En mi cabeza había dos opciones. Una, que lo anule porque es una jugada calcada a la de Camavinga que acabamos de mencionar. Entonces ahí veo una coherencia. O dos, la semana pasada hubo un Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. Y si recordáis, el segundo gol de Morata, el 3-2, es un centro lateral que van Griezmann y Morata. Y al final acaba rematando Morata. Pero Griezmann está en fuera de juego. Y va en carrera a golpear la pelota pero ve que no va a llegar y se la deja Morata. Influye. Pero no hace tanto, no hace tanto. Influye muchísimo más. Yo creo que menos, ¿eh? Bueno, pues influye muchísimo más que Ferran o Rudiger que le pasa la pelota a dos metros por encima. No, yo creo que, por volver a la de ayer, a la que estamos analizando ayer, a mí me parece que hay influencia. Porque Ferreira, primero, primero... Mira al que va al remate. Efectivamente, primero va a... A Ferran. A Ferran Torres. ¿Entiendes? Entonces, primero va a este tal, está pendiente de este, de este, de este. Y entonces él se da cuenta de que no llega y entonces ya va al siguiente que puede llegar, que es Joao Félix, que es el que marca. A mí me parece una influencia total. Sí, estoy de acuerdo. Si es que entonces, lo que no entiendo es cómo a Morata le concedieron ese gol ante el Feyeno. Bueno, porque no quiero ahondar más en este asunto porque vamos a ver incoherencias muchas veces. Bueno, y más que incoherencias, ahí sí que es la de interpretar. Porque yo hasta que dices tú, a mí Griezmann no me parece que va tanto como este. O sea, si Griezmann se tira y tal, o hace alguna tal, seguramente lo hubieran analizado. Mira, hay unas jugadas muy claras que son de mano en el área, que siempre los árbitros les veo reproducir el mismo gesto, es de rebote. Pero es que de rebote, si tú tienes la mano despegada y te pega, a lo mejor evita que ese rebote se le caiga a un jugador del equipo contrario que puede marcar gol. ¿Por qué no es penalti? Es que no se valora si iba a un jugador contrario o a un jugador tuyo, se valora que viene de rebote. Por eso a veces hay, por ejemplo, la primera, que dice, para empezar, las dos acciones las protagonizan delanteros. ¿De qué estáis hablando ahora? De la Leti y Madrid ayer. Vale, pues vuelvo a interrumpir entonces. Vale, vale, vale. Pero primero que me digáis, algo de Granada, sí, futbolísticamente, algo de Granada-Barcelona. Para mí, la confirmación de Garrincha-Brian Zaragoza, de un auténtico descubrimiento, este chico, vamos, que nos había olvidado los grandes regateadores. Una pregunta, el Barcelona saca, el saque inicial es el Barcelona que lo saca. Probablemente sea el gol más rápido que lo haya pedido el Barça, porque tiene el balón en su poder. Probablemente sea el gol más rápido de la historia de la Liga. Pero teniendo el balón… No, de la historia de la Liga no. Pero Juanma, sacando… Creo que sea el gol más rápido que encaja el Barcelona en la historia. Pero sacando el propio Barcelona, porque cuando saca el equipo contrario puede ser colgar un balón. Seguro que sí. Pero sacando el equipo al que le meten el gol. Yo me acuerdo de un gol que le marca Ronaldo el Gordito al Atlético de Madrid en un derbi, que saca el Madrid del centro. Eso es. No pueden marcar un gol más deprisa, porque es que lo marca… Hay uno que dice yo, más me acuerdo, que creo que es el que tiene el récord. El Políada, sí, lo más de que era, que saca el Valladolid, saca el centro del campo, entonces le mete un balón largo, le coge la espalda y le mete. Son siete segundos. Pero el segundo gol de este chaval, de Brian Zaragoza, es una maravilla. Qué espectáculo. Yo me había fijado varias veces en Brian Zaragoza, como la lleva cosita al pie. ¿Uno lo pedisteis para la selección? No, bueno, porque todavía yo estaba… A este chico tengo que reconocer que no lo he visto. Yo tampoco. Yo sí, pues para que sepáis, Brian Zaragoza, hasta hace una semana, fue suplente en dos jornadas consecutivas. Bueno, porque esos jugadores normalmente están un poco estigmatizados, parece que son así un poquito jugadores… Y dice, bueno, esta va a dar el petardazo, o sea, no va a continuar y no… Se ha caído ya, a mí no era mal. Está en duda. Bueno, yo creo que sí, porque… Yo creo que al final la federación cederá, sí. Ha pedido ratificación en la federación, pero es un protocolo habitual. Y han llamado a este chaval, porque, chico, vamos a ver, y por lo que dicen, no es flor de un día. Es decir, que es algo reiterado en el tiempo. Yo esta temporada le he visto y digo, pero ¿este dónde ha salido? O sea, porque claro, a ver, ahora se va a liar, a veces hace un poco un regate de más. Pero, hombre, pero es que si tiene un compañero bien situado, juega con el compañero. O sea, que digo, oi, boh, o sea, que tiene una serie de conceptos muy bien admitidos. Y si tú lo tienes que saber eso, ayer oía que le preguntaban, y cuéntanos cómo ha sido el gol. Y él me llamó la atención porque hablaba, o en este caso no hablaba del gol como si fuera un espectador. Le faltó decir, pues, no tengo ni idea. Pues no me acuerdo. Claro, porque yo creo que los delanteros viven mucho de eso. Es decir, cuando piensan... Y más este tipo. Este es una inspiración. Son instintos. Oye, pero ya, ante quién lo hace, Eisy, que es Jules Koundé y Ter Stegen, ¿eh? Sí, 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 claro. Que es que no... No, es que tiene la pausa esa, que cuando de repente a todo el mundo se le apagan las luces, porque como hacía Boutraeño, que llegaba al área y parecía que es... Eso es lo que vale dinero, ¿eh? Claro, que se detenía ahí el tiempo. Y tuvo el tercero, ahora me estoy acordando, que tuvo un poste con dos dos. Con el dos dos. Un palo, sí, sí. También tiene que... Fue contra el Barcelona. Y eso revaloriza mucho las jugadas de cualquier jugador. Sí. Contra el Barcelona o contra el Real Madrid. Sí, pero que lleva una rachilla, ¿eh? Vaya Zaragoza jugando... Fantástico. Yo hablabas tú hace poco, o hablábamos aquí, de la selección. Sí. Y nadie... No estábamos siguiendo a la selección. A mí la selección, pues, con tanto fútbol, la verdad es que no la veía. ¿Y cuándo la he visto? Cuando ha salido Nico Williams por el lado. Es verdad. Normal por el otro, porque han hecho cosas que no veía yo en la selección hace años. Con lo cual, me ha vuelto a ilusionar. Sí, los extremos en este caso que encaran. Porque antes era, llegaba el balón al extremo y con ese escuelo... Que es divertido. Sí. No, es que es la escuela que teníamos antes. A ver qué hace. Y das un poco del Barcelona, que llegaban allí, y tiraba para atrás. Estilo Robén. No, estilo este jugador que es un puñal por la... Eso, que van y encaran. Y entonces el defensa, en vez de correr, dice, dásela a otro. Porque en cambio, el Barcelona, que... Oye, pues casi remontado un 2-0 en contra, tampoco veía yo ningún jugador... No, no está tampoco. O sea, me pareció un poquito aburrido la manera en la que intentaron remontar el partido. El Barça tiene su análisis, ¿eh? Sí. El Barça... En fin. No anda tampoco. Sacó el partido con el Celta, de aquella manera. Sacó el partido con, ayudadme... El Sevilla. El Sevilla, de aquella manera. Con el Jeta también, ¿no? ¿Puede ser? No, con el Jeta empataron. Con el Jeta empataron. Con el Jeta fue el primer partido. Contra el Mallorca también empataron. Eso es. Ayer empatan en la bocina. Sí, sí. El Barça no está... Y con el 2-2 tienen la oportunidad. Cominó más, pero de un 3-2. Ha habido dos momentos de eclosión, que han sido el 5-0 al Betis y el 5-0 en Copa Europa, ante un rival menor. Sí, el Amberes, ese. Y ahí se acabó. Bueno, el Betis que tampoco compareció en el partido. Tienes razón. No estuvo. Las bajas, hay bastantes bajas, pero claro, todos se quejan de las bajas. Todos los equipos tienen bajas. No, pero es verdad que las del Barça ya son muchas y de jugadores muy importantes. Tengo que preguntar a todos y todos te dirán que en su día faltaron... Son Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong, Pedri, ayer cayó Koundé, ha estado hasta cenada Araujo. La Mal, a ver qué tiene. Diez días le dicen que... Bueno, qué puede. La Mal, a ver qué tiene. La Mal, la Mal. No, la Min. ¿Has dicho la Mal, la Mal? La Min. La Mal. La Min, ya Mal. Ya Mal. No, no he dicho la Mal. Te lo has dicho mal. La has dicho mal. La Mal. Le has llamado mal. La Min, ya Mal. La Mal, ya Mal. Ha mezclado, ya Mal. Ha mezclado. He dicho la Mal, ¿no? La Mal. La Mal la verdad. Te lo que vas a decir su nombre muchas veces, ¿eh? Voy a decir, al final voy a terminar diciendo, este chaval. Tan bueno. Algún día lo verá, ¿eh? Como antiguamente, sabéis, cuando jugábamos, antiguamente decíamos el número. Claro. Siete, ocho, échamela, échamela. Pues vamos a acabar haciendo eso. Que ni siquiera decíais, pásamela, sino, échamela. Échamela. Que marcó ese chaval ayer el gol más precoz de la historia de la liga. Sí. Vamos a ver si le va mejor al que el antecesor era el Olinga este, que es un juego que parecía también que iba a desayunar a niños por la mañana. ¿Quién? Un tal Olinga. El Olinga. Olinga. Ah, Olinga. El siguiente creo que es Muniain, que es ese que marcó con 16 años y poco. El tercero. Olinga, ¿en qué equipo jugó? Perdón. Pues yo creo que en el Málaga o por ahí. Olinga. Venga, ya estaba mirando. Venga, entrevista a Olinga. Esta noche voy a ver si... Busca, busca. ¿No lo ha dicho nadie? ¿Qué era el...? Ayer metió, esta noche prometo, especial Olinga en el primer palo. No, la mienta. Muy mal. El gol más rápido. El jugador más joven en marcar en la liga. Es un datito, ¿eh? Es un datito, es un programón, ¿eh? El de esta noche. ¿Quieres venir? Por supuesto que no. Oye, vamos a darle arte fin a Olinga. Venga. Pero sigue vivo Olinga. Joder, es que era un crío, joder, metió con 16. Que no te escucha el programa de esta noche que te enteraré. Pues a Olinga, esté donde esté, para que no se lesionen y tenga problemas en los cartílagos, que tome arte fin con cartílago de tiburón, sulfato de glucosamine con droitina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas sin crema y que lo puedes encontrar en farmacias para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. A la vuelta, ya os voy a dejar que habléis del Atlético de Madrid Real Sociedad. Pero como cebo, mira, una pregunta que le hacen a Imanol, ¿vale? Para que veáis que él está como todos nosotros ayer, después del partido. Si vosotros los que estáis dentro sabéis exactamente cuándo se pita una mano o cuándo no, tenéis claro este tipo de situaciones. Gracias. Bueno, todavía ser sincero, no. No lo he cortado, ¿eh? Dice no y no dice nada más. No, porque advierte antes de empezar la rueda de presa que no le pregunten de los árbitros porque dirá que me conozco. Entonces, no voy a contestar y tal. Se ha controlado. Sí, ¿eh? Vamos a hacer una pausita y volvemos con lo que resta del domingo. ¿Verdad, Juanma? El domingo solo, no del sábado. Yo he tenido mala suerte porque yo querría hablar del sábado, pero bueno. Pero tiene pinta que esta noche vas a hablar del Madrid. Aquí seguimos, 3 y media de la tarde en Fútbol de Radio con Jaime Ugarte, Isidoro San José, Juanma Rodríguez, María Trisac. Y si hablamos de fútbol, María, hablamos de Movistar Plus, donde además de fútbol hay muchas cosas más. Y es que ahora Movistar Plus es nuevo y estrena a precio. Sí, Sergio, porque seas del operador que seas, por solo 14 euros al mes, podrás ver cada jornada un partido de la Liga, el mejor de la Champions y lo mejor del deporte y del básquet, la NBA, la Liga Andesa y la Euroliga. Además, un estreno de cine al día, las mejores series como La Mesías y todos los originales. Ya sabes, seas del operador que seas, contrata ya el nuevo Movistar Plus por solo 14 euros al mes en movistarplus.es. Ayer en el Metropolitano, quizá en caliente y por eso dijo lo que dijo, pero, oye, muchos aficionados de la Real Sociedad dijeron, este es mi capi, hoy Arzabal, diciendo las cosas como son. Esto es lo que dijo. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros al fútbol y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues se generan dudas, te dice que no y lo otro lo tiene muy claro. Quejándose, porque no lo dice en sus palabras, del comunicado de Miguel Ángel Gilmarín. Desde entonces son cuatro victorias consecutivas del Atlético de Madrid, comunicado que ya mencionó en su momento, arrasate técnico Sasuna con el gol, recordáis, anulado a Sasuna. Pues ya es el segundo equipo que menciona estas palabras de Miguel Ángel Gilmarín. Bueno, qué daño está haciendo el Madrid, ¿eh? Qué daño está haciendo el Madrid. Bueno, eso es lo que nuestros hermanos colchoneros, como dicen Dieter y Juan Pablo, nuestros hermanos colchoneros, que no hacen más que meternos el dedo en el ojo desde que se levantan hasta que se acuestan, nuestros hermanos colchoneros, ¿eh? Nuestros hermanos colchoneros lo que dicen es que, lo que alegan en su defensa es que el comunicado ese solamente critica el sistema adulterado desde hace, pues desde que el fútbol es fútbol por parte del Real Madrid. Y que ellos se sienten perjudicados históricamente en sus enfrentamientos con el Real Madrid. Pero aquí Oyarzabal ya introduce una variante nueva, que es tampoco tan nueva porque aquí esto es histórico. No, ya lo hizo Arrasate, ¿eh? Sí, sí, pero aquí quien, es verdad, la introduce Arrasate, pero aquí quien no llora, no mama. Eso es lo que están viniendo a decir es, oiga, mire, déjese usted de comunicados. No, no, pero es que nosotros decimos que lo que adultera es el Real Madrid, a ti también. Ya, ya, nuestros hermanos colchoneros quizás se equivoquen, ¿eh? Nuestros hermanos colchoneros quizás estén equivocados. Pero, claro, tiene razón. Oyarzabal tiene razón. O sea, que me expliquen a mí qué diferencia hay entre la mano de Morata, que no se pita, al árbitro le llama el VAR, y el VAR, en contra de lo que sucede en el 99% de las ocasiones, le dice eso en mano y él dice que no, y la mano que sí pita, que para mí es mano también, ¿eh? Para mí las dos son manos. Y, por cierto, hay un penalti de Oblak sobre Taque Cubo. Oblak sobre Taque Cubo, que ese también ha pasado desapercibido. No hay una imagen muy clara. Y nuestros hermanos colchoneros no emiten comunicar. De esa no hay una imagen clara. Hay una imagen clara, yo la he visto. La vi anoche en el chiringuito y es penalti. Según la vez. Según la versión, no, Jaime, no hay versiones. Según la vez, que según la veas hay una toma u otra, pero bueno. Que dice Jorge de Alejandro, que, por cierto, seguro que nos está escuchando, porque no se pierde un fútbol de radio, que dice Jorge de Alejandro que es como la jugada de Karim Benzema en la final contra el Liverpool. No tiene nada que ver. Que aprieta a Karius, me parece que es el portero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no es final. Es semifinal. No, pero el PSG es cuartos. Puede ser, sí. Bueno, la jugada, ¿sabes cuartos? No, cuartos no. Sí, es octavos contra PSG. Octavos de final PSG. ¿Quién estaba en la portería del PSG? Don Aruma. Eso es. Eso es, Don Aruma, efectivamente. Que le aprieta, le aprieta. No, no, aquí le da. Le toca. O Black le da. Le toca dentro del área. Penalti. Nuestros hermanos colchoneros. ¿Dónde está el community manager? Despierta. Que son ya las 3 y 35. A ver, bueno, la primera. Que se sepa, los dedos de la mano pertenecen a la mano. No, no ha cambiado esto, ¿no? Hasta que Puigdemont diga lo contrario. Nadie ha dicho los dedos podrían ser del pie, pero ha dicho los dedos de la mano pertenecen a la mano. Porque es que le rozan los dedos. De la mano. De la mano. En la primera. Hablaba yo antes de la pausa, lo repito, que son delanteros los dos que cometen las infracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen menos interiorizado lo que tienen los defensas, que están ahora algunos con las manos atrás. Muchos cuando pelean por los disputas en los balones. Otros con las manos muy pegaditas para que no tengan problemas los delanteros. Se les olvidan esas cosas. Por orden. Morata va con la manita o algo así, así como saludando a alguno de la cuarta fila. Le saluda y le roza. Es verdad que le roza en los dedos de la mano. ¿Has visto penaltis que señalan iguales? Sí, de este. La verdad que este hay que reconocer que es un poco... Pero es que es penalti. Bueno, penalti del nuevo fútbol. No, no, pero ¿qué quiero decir? No, que es verdad que esta vez le roza las... Joder, es un poco... Bueno, pero es que además, según la norma, ¿no? Ya lo vimos con ese partido del Sevilla en Champions, que le anulan el gol porque según la norma, aunque lo tengas pegado, aunque sea involuntario, se te da... Sí, sí, no, no. Pero es que Morata tiene la mano despegada. Es que no la tiene pegada. Es que está siendo... Se va con la mano así. Eso es. Eso es. Yo me acordé... En tu época no se pitaba eso. Yo me acordé de Juanma, que seguro que tú lo recuerdas, el de Marco Asensio. Cuando Ancelotti luego lo dijo, lo del penalti inventato. Sí. Tenía la mano así, igual. La tenía así, porque le viene el balón al pecho, la levanta así un poco y encima le da primero el pecho. Sí, pero no se pone la mano ahí. O sea, no se defiende así. ¿Me entiendo qué te quería decir? Bueno, escúchame. Eso también es muy difícil, muy fácil de decir. Los futbolistas se mueven. Tú sabes que... Ya, ya, pero los defensas no puedes hacer cosas, ¿eh? Porque te puede dar la mano. Entonces, introdujeron una variante en cuanto a si la mano está en una posición antinatural. Sí, sí. Cosa que decidieron, esa norma la dijeron los que no juegan su puñetera vida al fútbol. Así de claro te lo digo. Los jugadores se mueven y tú no dices... Lo antinatural es tenerlas detrás del cuerpo. Escucha, si no todos los defensas Isidoro saldrían a ocupar espacio, a cantar una jota. No, 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 no. Pero yo cuando estás en una acción en movimiento, saltando o frenando, tus manos se mueven. Otra cosa es que tú salgas a ocupar espacio como un poltero. Eso es sancionable. Claro. Pero si tú haces un movimiento obligadamente porque tu cuerpo no... Correcto. En la época de Isi no estamos inventando nada. Fue ante ayer nada más. Fue ante ayer. Yo recuerdo a Gregorio Benito que padezcanse con las manos detrás. Cogidas atrás a defender. Hay muchos jugadores que ya van así siempre que están dentro del área. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. En una acción puntual. Claro, tú estás dentro del área. Pues no puedes decir que... Puedes pedir que todos vayan así con las manos atrás. Ese que fude. Pero un centro, escúchame, un centro lateral, como es el caso, el que esté, que ahora es Morata, de verdad, que no se puede ir así, con la mano así. Y sí, no se puede ir con la mano así. No, si es penalti. Igual que es penalti el de la Real Sociedad. El otro es para mí. Más penalti. ¿Qué tan... Porque le joder, es que la tiene muy separada. Que tampoco lo ve. Sí, sí. Cuando se da la vuelta tiene el balón encima ya. ¿Y qué hace con la mano? Sí. Y se da una vuelta. No, no que hace con la mano, no, porque la tiene muy... Y va a golesa. Yo en cuanto a la polémica de ayer, yo lo único que puedo echarle en cara a los árbitros es que en la segunda, es decir, en el penalti a favor del Atlético de Madrid que marca a Griezmann, no le dicen al árbitro, vete a verlo al... Pues porque el del VAR lo interpreta que es penalti. Ya, pero en el primero... Joder, es que es más discutible. Déjame, en el primero, Jaime, ¿qué interpreta el del VAR? Que es penalti. Que le dice, le da en la mano, vete a verlo. Pero vete a verlo. Porque la última decisión es la del árbitro de campo. Y en el del penalti a favor del Atlético de Madrid, el del VAR. Pero el segundo... No le dice al árbitro, vete a verlo. El árbitro en el primero le diría, no, yo no lo he visto. Y dice, pues le da en la mano, le da en los dedos, vete a verlo. No, pero vamos a ver, el segundo penalti, el que dices tú, no le tiene que llamar el VAR porque lo pita al árbitro. No, lo pita al linier. De hecho, le avisa. Da lo mismo, tres cuartos de lo mismo, lo pitan abajo. Lo pita el árbitro. Lo pitan abajo. Entonces, yo imagino que el VAR, al comprobar la imagen, ratifica la decisión que han tomado abajo. La extraña... No dice vete a verlo. La extraña, que es lo que a mí me tiene atormentado, que a estas horas de la tarde nuestros hermanos rojiblancos todavía no hayan salido con un comunicado, es que la otra mano, como un hecho inédito, le llame el VAR, y yo digo, le llama el VAR matemático, 2 más 2 igual a 4, ¿no? Con nuestros hermanos rojiblancos, los de los comunicados, no funciona así. Bueno, no es una obligación, ¿eh? No, pero 99,9%... 99,9% periodo, como decíamos en las clases. Y una mano aquí, así, y no se la pitan. Sí, pero para mí no es significativo que no la pitase después de que le llamas el VAR. A mí lo que me llama la atención es que tú vas a verlo y no lo pitas, pero no porque te llame el VAR, porque sí, un 99%, pero bueno, siempre está ahí ese margen. Estoy de acuerdo contigo. No, a mí lo que es llamativo es que tú lo ves claramente, vas a la pantalla, lo ves y que no lo pites, y luego la otra. Ahí no lo pita porque a él le parece que no es suficiente. No le parece nada. Joder, es el árbitro, macho. No le parece nada. Yo creo que el árbitro está pensando en el comunicado de Gil, en el comunicado de Miguel Ángel. No hay otra explicación. Porque efectivamente si te llama el VAR es porque arriba hay alguien que ha visto repetida la imagen varias veces. Le da en los dedos. Esto con el nuevo fútbol en mano. Yo no creo que los árbitros estén pensando en el comunicado, pero yo creo que los equipos, en este caso, que van reasociados a Asuna, pues tienen razón en sacar a la luz, decir, oye, pues mira, yo me vengo a quejar porque a mí el comunicado me parece que no me la cuento. ¿Y tú no crees que Miguel Ángel Gil puede haber detectado la frecuencia en la que emiten los árbitros? Y el segundo penalti fue Miguel Ángel Gil el que dijo no ha sido penalti. Pues probablemente. O ha sido penalti. Y algo del Atlético Real Social futbolísticamente que queráis decir, porque era un gran partido. Son dos equipos muy punteros. Yo creo que se notó un poco que estaban cansados, que venían de traca europea, pero fue un partido... La Real estaba cansada. No fue la Real, ¿eh? Y el Atlético de Madrid también, ojo, ¿eh? Que luego al final es un poco largo el partido. Vamos a ver, el equipo que mejor está jugando en Europa ahora mismo es del que vais a hablar mañana, que no podemos hablar hoy. Justo, el Real Madrid, sí. O sea, qué espectáculo, de verdad. Yo hasta mañana no hablo. Bueno, pues si no queréis decir nada al Atlético, yo voy a decir, oye, pues mira, me parece que tiene mérito que el Atlético de Madrid. Yo lo veo mejor, ¿eh? 26 futbolistas llevan cuatro victorias consecutivas y ayer ante una don Real Sociedad. Sí, sí, sí. O sea, que tiene mérito. O sea, el compromiso, la lucha. Y, por ejemplo, Samuel Lino, que hablaba mucho de qué va a pasar con Carrasco. Oye, pues ayer otra vez decisivo. No, no, Lino se está saliendo. Sí, no, una de las revelaciones del año. Y luego yo creo que, efectivamente, el Atlético yo le veo un poco más con un concepto, no sé, más ofensivo. No con el 1-0 ese que hacía antes, un poco de... Sigue, sigue teniendo ese espíritu del Cholo, pero, no sé, con mayor llegada. Eso es lo que veo del Atlético. Otra de las noticias destacadas de ayer fue la destitución de Mendilibar. Vaya, amigo. Mendilibar. ¿Qué os parece esta decisión? Bueno, pues a mí me da rabia, en el sentido de que le salvó al Sevilla, le hizo campeón de Europa, vamos, de la Europa League. Sí. Son dos cosas, ¿eh? Campeón de Europa League, sí, sí, vamos. No, no, campeón de Europa... No, no, campeón de la Europa League, campeón de los UEFA, de la segunda división europea del fútbol, que juegan del quinto al octavo. Vale, vale. Es lo que me está diciendo. No lo gana cualquiera, salvo. Sí, es un título, sí. Es un título, pero campeón de... Que lo celebraron por Sevilla, creo. Ahora, en los últimos años, bastante menor. Ese título, en los últimos años, bastante menor. Que tú ganaste. Menor en comparación a la Champions, ¿vale? Que tú ganaste. Vale. Y no... Es que lo he dicho ya veinte de estos. Fijaos si tuvo importancia que Pepe Castro, en el calentón de la Europa League, dijo, y Mendirí va renovado. Claro. Bueno, ellos tienen mucha importancia en todo lo que estamos hablando. Es que la medalla de oro es la más importante, pero la de plata y la de bronce son importantes también. No, 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 no son importantes. No la quieras comparar con la de oro. Pero que yo no la jode, que no lo comparo. Que digo un hecho. Gano la Europa League y este día que estaba canalla, llegó a Mendirí va... La Europa League no es medalla de plata, perdona. ¿Qué es medalla de plata? Si la medalla de oro es la Champions, ¿cuál es la de plata? Es un campeón de Champions. ¿Qué dices? Y los otros dieciséis equipos. Y los otros dieciséis equipos que juegan la Champions. No nos veáis tanto. ¿Que vais a hablar de la inmigración ilegal otra vez? Es que me provoca. Para ganar la Europa League tienes que ser o quinto en tu liga o no clasificarte para octavos de final de la Champions. Y la Champions de ahora no era como la Copa de Europa. ¿Qué dices el 17? El cuarto de la Champions puede ganar, el cuarto de una liga puede ganar la Champions. Correcto, correcto, pero tienes que pasar... Mejor, esta mejor bandera solamente el campeón. Sin duda, apuesto por eso. Habéis perdido la oportunidad, María. ¿Qué te parece la decisión de Sevilla? Bueno, me parece que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? No querían a Mendil Ibar, les pudo la presión social, el elegido era ir a Ola. Y pues evidentemente cuando vienen maldadas a las primeras de cambio lo echas a la calle porque realmente no confías en él. Y además ya se ha dicho que no han confiado en él tampoco para la planificación deportiva y demás. Pues no tenía mucho recorrido todo esto. Hay que tener las espaldas muy anchas, muy anchas. Te tienes que poner el mundo por montera. Y te tiene que importar relativamente poco lo que sucede a tu alrededor para a un entrenador que acaba de ganar la segunda competición europea de clubes no renovarle el contrato por mucho que no confíes en él. Eso lo hacen los elegidos, ¿eh? Con los dedos de una mano y me sobran cuatro dedos. Lo hace el dedo gordo. Los de Morata. Este lo hace Florentino Pérez. Bueno, lo hizo con Genkes y no fue Florentino Pérez después de ganar la Champions. No, pero eso fue Lorenzo Sanz. Pero lo hace Florentino. Florentino dice, no, no, es que yo creo que esto tiene que ser por aquí. Ya podemos estar aquí hablando, discutiendo. Le da igual. Él tiene su tal. Entonces es comprensible que el Sevilla hiciera eso en ese momento. Pero tiene razón María. No confiaban en él. No confiaban en él. Entonces, en cuanto han tenido, fíjate qué curiosidad además. Anoche lo comentaba con Tomás Roncero. Me dice, ¿no te has dado cuenta de que cuando hay un problema de un equipo o tal, joder, y van a enfrentarse con el Madrid y destituyen al entrenador, es verdad? El próximo es Sevilla-Real Madrid. Como que, ¿sabes? Como que para ellos son más que tres puntos, ¿sabes? Ahora hay parón ahora. No es el momento ideal. Bueno, hay parón. Pensando en el Madrid. Ahora hay parón. Ahora hay parón. Es el momento para destituir a un entrenador. Porque hay parón. Pero que si nos centramos solamente en el Real Madrid, para mí no me parecía ideal destituir al entrenador antes de entrar al Madrid. Pero ahora es el momento. Para trabajar. Contra el Madrid hay un porcentaje elevadísimo de que no ganes. Por lo tanto, sigue la tendencia de perder. Eso te lo van a perdonar. Viene el último clasificado. También más motivación contra el Madrid. Lo último que he oído es que Raúl, que pase el nuevo Michel, nuestro amigo Michel, suena para el banquillo del Sevilla también. Es el Marcelino. Bueno, lo que es un hecho es que ya la Unión Deportiva de Almería tiene un nuevo entrenador, que es Aisca Garitano. Sí. Eso ya, o sea, que también otro que han... Y espérate que el Villarreal no busque un entrenador en breve, porque Pacheta... O sea, me dicen que el equipo está muerto físicamente. Sí, sí, está muerto físicamente. El de las paques... Sí, pero lo que no dicen es que Chucué se lo alargaron. Jackson, Pau Torres... 118 millones a la buchaca. El del... Es que esos jugues viven de eso. Ah, claro. Y eso no se resiente, ¿verdad? Ah, no, se resiente, por supuesto. Pero digo que además... De Pacheta... Digo que además, que además de todo eso... No está bien el equipo. Que no han entrenado. Que no han entrenado. Y no es la... Con Quique Setién pasa esto. Pasa esto. Decían con Mourinho, cuando se vaya, en Madrid va a ser un Erial. Cinco Copas de Europa. De esas cinco, por lo menos cuatro son de Mou. Aunque se sentara otro en el banquillo, cuatro es trabajo de Mourinho. Cuatro. No dura tanto la preparación física. Eh, bueno, tenía chupadísimos. En una semana has perdido al físico. Eh. A mi caso. En una semana. O sea, no le cuelgues tantas medallitas. Si algún día destituyen a Pacheta Isidoro, me acordaré de ti. ¿Por? Porque tú dijiste que no te convencía para el día real. A ver, o sea, es una valoración basada en nada. Simplemente en apreciación física. Yo no le veo trabajar, no le he visto trabajar. Fue un, insisto, una opinión que di, pero muy injusta por mi parte. Porque yo no sé cómo trabaja. Me dije, no me gusta este entrenador, pero porque le veo y no me gusta. Pero no por nada más. A lo mejor es un magnífico entrenador, ¿no? Lo digo. A mí no me está gustando cómo jugar al día real. Tú utilizaste un comentario que yo hice, pero no... No me gusta, lo siento, pero es... No da... Lo decimos ahora que se dice tanto esto. Parece que no da el perfil de entrenador del Villarreal. Que últimamente iban comiendo chuletón y, ¿sabes? Y estango y tal, y parece que tiene que ganar un entrenador. Y Pacheta es un currela, es un tipo de la escuela Mendilibar, que hablan clarito, no dicen chorradas. Sin conocerle demasiado tampoco, me parece que es más espectacular en las ruedas de prensa que luego tácticamente. Pues eso, pues bueno. Me parece, ¿eh? A ver, con mucho... ¿Qué dices, joder, cómo habla Pacheta? ¿A que estás diciendo que es un charlatán? No, 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 no. Claro, no. A ver, repasa la trayectoria de Pacheta, que tiene muchos éxitos, ¿eh? Es verdad que con clubes de un perfil inferior al Villarreal. Sí, pero no puedes decir, en rueda de prensa. Me da la impresión de que en rueda de prensa habla mucho y luego nada. Tengo la sensación que es el típico entrenador que sacas el sonido. ¿Habéis visto lo que dice Pacheta? Las reflexiones de Pacheta a propósito de los niños de 14 años que empiezan a jugar en el fútbol. ¡Joder, qué bien habla Pacheta! Pero que luego me parece que eso no se tras... Vamos, pues lo que dice yo, pero adornado. Y que caen bien los periodistas. Entonces ya tienes ganado el 50%. Si caes bien a los periodistas, tienes ganado el 50%. Mientras que ganes los partidos. Si no lo ganas... Oye, pues le pasaba lo mismo a Mendiríbal, que es un tipo así muy campechano, que caía muy bien, pero claro... Pero ahora los futbolistas han ido donde el presidente, como si lo estuviera viendo, dice... Oye, con este no vamos a ningún sitio. Y que salvan un punto ante el rayo también de Mirabolo. Y también digo lo mismo de Sevilla como de Villarreal. Pues últimamente yo a Sevilla no le veo jugar... No veo un patrón, no veo... Pero no desde la época de Mendiríbal. Lleva ya un tiempo que... Cuando se cambia es por algo. Exacto. Que nos quedan unos minutos y quiero que escuchéis... Vamos a viajar a Francia. ¿Vale? Vamos a escuchar un sonido que se ha hecho viral y con razón. Y es el ex técnico de la selección española, ex seleccionador y actualmente entrenador del Paris Saint-Germain. No es una cuestión de periodistas españoles. Es una cuestión de periodistas en general. Todo satisfecho, ok. Pero hay un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar. Tú solo vas a lo negativo, eh. Es acojonante, ¿verdad? No me digas que esto es negativo, Luis. Vamos, todas las entrevistas. Es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. No, no puedes decir esto, Luis. Hostia, ¿cómo no? No. Te pido un detalle para saber cómo trabajar. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Luis, es normal que te pido también esto. Es cosas de trabajo para ir adelante. Tenemos tres minutos. Correcto. Si te digo solamente todo positivo. En los primeros 25 minutos, para mí el Gen fue mejor que nosotros. Y digo, o mejoramos o este partido se complica. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? El resto. ¿Es esto? Bueno, pues porque no son máquinas, son futbolistas. Este señor fue futbolista. El fútbol tiene cantidad de circunstancias. Luis, es para entender. También para los más jóvenes que entiendan, ¿no? No, los jóvenes entienden todo. Yo creo que eres tú el que no entiende. Eso es un poco... No, es lo que yo pienso cuando haces las preguntas. Pero no pasa nada. Yo intento trabajar contigo. Yo también. Y para adelante. Yo también. Aquí estoy. No es una cuestión negativa, ¿sabes? Bueno. Bueno, pues gracias. De todas cosas, muy buen partido y enhorabuena. Vaya entrevista, ¿eh? Muy desagradable. Bueno, hay bastante buen rollito. Hay una parte que se tira... Es sarcástico, ¿no? No, no, no. Yo creo que hay una parte que está en la conversación, creo que con buen rollo. Hasta al final hay un cruce un poco, sobre todo de Luis Enrique, que no se corta ni un pelo. Le conocemos, ¿no? Claro, por eso te digo. Hay tanto buen rollito como en la escena final de Janko desencadenado. Sí, sí, sí. Es el mismo rollito en que explota la casa, ¿entiendes? O sea, yo he visto y ningunea el periodista, le desprecia, porque está hablando con Ludovic Yuli. Claro. Se refiere a él en todo momento. Y el periodista dice, no, los jóvenes y tal, ¿cómo que tú no has visto a Yuli? ¿Por qué en los 25 minutos estás mal? Joder, es que a veces nos hacemos unas preguntas. Coño, porque no son máquinas. Él empieza mal. Porque no son máquinas los futbolistas. No le puedo decir que has hecho mal. Que has hecho mal. Pero si he ganado 1-3. Pero lo 4, ¿no? 1-3. 1-3. Esto es Luis Enrique. Pero hombre, una pregunta es decir, oye, pues en la primera media hora, como tú estás reconociendo, el Rennes ha sido mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has cambiado para tal? Y no tienes que decir, los niños o los jóvenes saben más de fútbol que tú. Es que es una frase... Es una pregunta súper recurrente que ha salido mal para que en este partido no os hayáis llevado los tres puntos. Que ha salido mal. Sabéis que Luis Enrique es así. O sea, Luis Enrique es... Sí, así de mal educado. Pero con los periodistas. Sí, sí, por eso con los periodistas. Y cuando hablas con él es una persona normal y corriente, pero cuando ve a un periodista enfrente, se transforma. A mí me pasa lo mismo con él. Sí. Probablemente. Me he formado contigo y cuando le veo... Probablemente, pero es que las simpatías y antipatías son mutuas, eso es así. Sí, pero cuando ha necesitado la prensa, pues probablemente... Pues oye, es que no le hubiera dado respaldo a la prensa. Que no vayan, claro. Así de claro. Vamos con los oyentes, Luis. Gabriel, de Madrid. Tenéis un gran programa. Os sigo siempre. Respecto a los árbitros, los arbitrajes en España penosos. Esto sigue siendo Liga Negreira. Buenas tardes, soy mi hija y de Madrid, el de siempre. Para entender a los árbitros no hay más que preguntarle al Barça y a Negreira. Y a lo mejor al Xavi. Un abrazo a todos. Feliz lunes, amigos. José Antonio, desde Palma de Mallorca. No hay nadie que entienda las reglas. Al final, lo único que merece la pena ya es ver a los niños jugando en la playa o en algún parque. Todo lo demás es basura de la industria. Hola, buenas tardes. Pues mira, con respecto a los fallos arbitrales, creo que es algo inherente al fútbol. Tampoco hay que darle mucha más importancia. Todos los años, todas las temporadas, allí un mes o una semana. Una época donde la polémica arbitral está mucho más en boga que en una época que en otra. Y es algo que incluso le da cierta sal y cierto vinagre también al fútbol para que le dé un poquito de sabor. Si no, sería un poquito diferente. ¿Qué opináis? ¿Con qué vas esta noche, Juanma? Especial Olinga, desde las 11 de la noche. O sea, que no lo sabe. Hemos conseguido contactar con su familia. Ya tenemos localizados, están bien, tranquilos. Y el chaval se va a poner esta noche con nosotros. Y le pones a... Estará Jaime Ugarte como gran conocimiento. Bueno, pues nada. El primer palo a partir de las 11 de la noche. Gracias Jaime, gracias Isi. Que vuelven mañana para hablar de su Real Madrid. Gracias Juanma, gracias María. Y hablando de polémica, ni hemos tocado, ya tocará otro día, la que le pasa cada jornada al Getafe. Todas las jornadas le dicen lo mismo. Adiós. Le tienen manía. Le tienen manía. Gracias. 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 Gracias.